Sí, no es fácil, incluso no sólo en la Argentina, sino hay un tema global, ¿no es cierto? Se está hablando con las letras de buca, volatilidad, la U de uncertainty, que sería incertidumbre, complejidad, la C, y ambigüedad. O sea, estamos hablando de volatilidad, que todo cambia a toda velocidad, para un lado y para el otro. Primero, estamos hablando de incertidumbre, que no conocemos bien las variables, ni siquiera las que están ahora, ni menos la que va a venir en el futuro. Complejidad, que hay interdependencia, no linealidad, que todo se mueve para diferentes lugares y no hay una variable dependiente de la otra. Y la ambigüedad es que todos pensamos diferente y lo mismo lo podemos ver distinto. Y ahí también, cuando uno tiene que tomar una decisión, ¿y cuál es la decisión que vamos a tomar? Y uno dice una cosa, el otro dice otra, y todos ven cosas distintas sobre lo mismo, porque no hay una realidad, es la realidad que percibimos, con lo cual no es fácil el tema. Y el hombre entra en la complejidad, a veces algunos quieren atacar a la complejidad, que no se puede, porque la complejidad es el entorno, y el hombre muchas veces complica más todavía, ¿no es cierto? Entonces, en muchos casos el hombre se mete y cuando se mete, termina complicando la cosa. Entonces, las organizaciones ahora tienen que ser ágiles, tiene que meterse la gente lo menos posible, o sea, no trabar, no generar burocracias, no generar lentitudes, sino que la organización se pueda mover a mucha velocidad. La organización tiene que poder ser muy dinámica y ver, ¿no es cierto? Yo tengo una visión, y esa visión, cuál es mi sueño que quiero en el futuro, pero ese sueño a veces lo tengo que cambiar, porque viene algo que me cambia todo y no puedo llegar a eso, entonces tengo que moverme rápido y cambiarlo. No puedo poner las barreras de entrada como se hacían antes, porque cuanto más barreras de entrada ponga, más barreras de salida voy a tener. El consumidor no compra en un solo canal, ni en dos, ni en tres, sino en lo que se llama el omnicanal, de repente mira una cosa, mira otra, mira otra, mira otra y compra por cualquier lado y la segunda vez compra en otro lugar. Entonces, lo que se busca ahora es la innovación, 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 la innovación disruptiva, lo que llamamos romper con las cosas viejas y crear otra cosa. Y muchas veces podemos cometer errores y fallar, pero de varios errores sale algo que es muy fuerte y diferente, entonces uno tiene que estar creando cosas, tiene que estar rompiendo los paradigmas tradicionales, y si uno mira cómo funciona el cerebro nuestro, cómo funciona viendo el tema de neurociencia, lo más difícil de todo es desaprender lo que aprendimos, desaprender del pasado, o sea, romper esas conexiones entre neuronas es lo más difícil de todo, es más fácil crear nuevas que romper las viejas. Entonces nos cuesta mucho desaprender, y ahora muchas veces tenemos que desaprender, tenemos que ver cómo muchas cosas que aprendimos ya no sirven, tenemos que hacer otras cosas. Muchas veces hay que tratar de conseguir un consenso entre todos y poder tener una decisión consensuada, eso es lo mejor de todo. Pero en último caso, bueno, habrá un CEO, un gerente general o lo que se llame, que será el último que dice, bueno, nos jugamos por acá. Con un consenso de todos los demás y con distintas miradas, habrá alguien que tome alguna decisión, ¿no es cierto? Pero tiene que estar todo el mundo metido, porque si no es muy difícil después de ejecutar algo que se tomó. Parece que el mundo no aprendió nada de la crisis del 2008, hace 10 años, aquella crisis financiera donde cayeron los grandes bancos, donde tuvo que salir el Estado a salvar a los bancos, y hoy seguimos en una economía totalmente financierizada, le llamo yo, no sé si es la palabra, pero las finanzas se están manejando todo, nos pasa hoy en el país, que estamos priorizando el pago de una deuda que va a ser muy difícil de remontar. Yo creo que hay muchos errores en el tema de decir, miramos muy el corto plazo y muy los números, ¿no es cierto? Y en el país hubo oportunidad de tomar otras decisiones que no se tomaron y caímos en esto, porque creo que estamos uno de los países con mayor carga impositiva del mundo, y nadie va a venir a invertir acá con eso, y lo primero que había que haber hecho era bajar los impuestos, pero como no se bajaron, no vinieron las inversiones, como no vinieron las inversiones, se pidieron créditos y después no se pueden pagar, y bueno, ahí viene todo el arrastre, ahora hay que hacer un ajuste, y es mucho más difícil hacerlo ahora que en el otro momento, ¿no es cierto? Pero las medidas que se están tomando ahora, ya las vivimos en los 90, vivimos como terminó. Siempre son las mismas, y nunca va a dar un buen resultado, hasta que no soltemos la cosa, hay que achicar el Estado y bajar los impuestos, si bajamos los impuestos las empresas crecen, y si las empresas crecen, las empresas pueden tomar la gente que puede sobrar del Estado, pero si no se hace eso, hay que achicar el Estado y queda la gente sin trabajo, entonces es peor, todos los temas es difícil. Habría que presentarse la clase política, que es la que toma ese tipo de decisiones, y hacer un replanteo total de la política de recaudación, la política de recaudación. Sí, 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 porque no se puede cobrar eso, es disparatado. Porque fuimos haciendo parche, ¿no? Le fuimos agregando impuestos, sacando, subiendo, bajando una alícuota, creamos el impuesto al cheque que era transitorio, y todavía sigue. Los impuestos a las ganancias de los sueldos bajos, es absurdo. Es absurdo, hay cosas que son absurdas. Yo me acuerdo que el IVA estaba en el 13, después lo pasaban al 15, al 16, al 18, al 20, al 21, y después el impuesto al cheque, siguieron agregando, porque falta, y bueno, le metemos más cosas y le metemos más cosas. Los impuestos internos que han puesto, hay impuestos de todo. Ahora, si yo bajo los impuestos, ¿cómo financio el Estado? Y bueno, ese justamente es, en su momento estaba la oportunidad, decía, yo bajo los impuestos, achico el Estado para bajar el gasto, y las empresas empiezan a vender mucho más, el público empieza a comprar, se suelta mucho más, los precios bajan porque los impuestos tienen que bajar, y la gente que sobra del Estado la empiezan a tomar las empresas. Para mí, esa es la apuesta, pero hay que jugarse a eso. Pero en este momento se está enfriando la economía, se está priorizando el pago de la deuda. Se va a enfriar la economía, se va a enfriar y va a haber recesión. Y bueno, ¿cómo salimos de esa si no estamos generando la producción? O sea, ¿no estamos invirtiendo en producción? No, 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 está complicadísimo el tema, está complicadísimo. Nos tiene que ayudar con suerte el campo, nos tiene que ayudar muchas cosas, con suerte de que se haga una cosecha más grande, y que se pueda vender y que aumente el valor de la soja y de los granos en el exterior. O sea, tenemos que tener suerte ahora ya. Y esta apertura del tráfico de divisas que no tiene ningún tipo de límite, vienen los capitales golondrinas, se quedan 30, 60 días y se llevan todo. Y bueno, pero eso dependerá de cómo nos manejemos nosotros. Si nosotros nos manejamos bien, la gente va a dejar la plata acá. Si nosotros nos manejamos mal, en el momento que ven cosas mal, la gente se va. Eso también no me preocupa, eso porque son libertades que tienen que existir. Pero dependerá de cómo nos manejemos nosotros, qué es lo que pasa. En el momento que lo hacemos, la gente queda. En el momento que cometemos errores, la gente se lleva la plata. Pero tazas altas en moneda dura a corto plazo, ¿quién deja la plata? Nadie. Pésimo. Pero no lo estamos cometiendo nosotros. Lo estamos cometiendo nosotros, sí. Porque para tapar una cosa, tapamos con otra y tapamos con otra. Eso pasa. No es fácil. Entonces tenemos un año fácil o más de recesión. Tocamos fondo y podemos empezar a salir. Y esperemos, esperemos. No es fácil, pero hay que tomar medidas de fondo mucho más fuertes y distintas. Y hay que jugarse. Y hasta ahora nadie se ha jugado. Nadie se ha jugado en lo que se tiene que jugar. Usted insiste con el tema, jugarse es el tema de bajar impuestos. Sí, bajar impuestos porque eso va a ser lo que va a dar otras cosas. Bajar el impuesto y achicar el Estado. Al mismo tiempo las dos cosas va a haber que hacer. Ahora... El Estado gigante dice, achico los ministerios a la mitad, pero tengo toda la misma gente, tengo las mismas cosas, los costos son iguales. Ese fue un cambio de figurita. ¿Qué negocio es bajar el déficit fiscal, pero pasarlo a deuda externa? ¿Dónde está el negocio? No ahorro nada. El tema es si yo puedo bajar el déficit y lo dejo en cero. Hasta ahora el problema es que siempre metíamos más gastos, más gastos, más gastos. Es como una empresa que tiene más gastos que ingresos. Y no puede ser. Ahora yo pido plata para no quebrar el país de alguna manera y tengo que bajar los gastos y no estar en déficit cero y punto. No tener más déficit porque nadie me va a prestar más plata. El tema es después empezar a generar caja positiva. Ahora, ¿el Estado es como una empresa que tiene que dar utilidades? Bueno, y no puede perder porque en el momento que pierde tiene que tomar crédito. Ahora, el déficit yo lo puedo cubrir con la emisión de mi moneda. Entonces, inflación. El de inflación. Pero la deuda externa la tengo que cubrir con moneda fuerte. Claro, pero es lo mismo. Cualquiera de las dos formas. Si yo lo emito con mi moneda, que es una forma, empiezo a generar una inflación tremenda, galopante, porque es la única manera. Si yo emito, es inflación. Entonces, el ideal es tratar de no emitir, porque en el momento que emito, pierdo el control de todo. Ya no sé qué estoy haciendo y, bueno, lógicamente termina perdiendo la gente porque el poder adquisitivo se te reduce enseguida a la mitad de lo que tiene. Entonces, por eso la inflación no conviene. No conviene emitir. Volviendo entonces al ámbito de la empresa. Actualizarse, tomar decisiones y adaptarse al mundo actual y a las cosas que viene. Y empezar a hacer cosas disruptivas, ¿no es cierto? A romper con lo que existe y generar cosas nuevas. Y esas cosas nuevas son las que llevan al éxito. A veces son atacadas, ¿no es cierto? Pero es lo que se empieza a imponer.